Nos permitimos el lujo de celebrar que llegamos aquí al barrio Santa María. Lo que estamos celebrando al fin y al cabo es que aquello que le ha dado entidad a esta cofradía y de la que recibe sus apellidos, Nazareno de Santa María, sucede en 1616. Son 400 años de la vinculación que hay, como yo he explicado antes, cuando se han presentado los actos de las tres patas que tiene este banco, que son el barrio, el monasterio y la cofradía. Sin ninguno de los tres, sin una parte de esa terna, y si en el momento que falte algo de ese trío, ya no se entendería lo que estamos celebrando.